Fuerza, Ritmo y Tradición nos la están presentando para ustedes Fuerza, Ritmo y Tradición con Guaquillas de Chicoín, Ringo Sí, pero prima de comenzar por favor, un fuerte aplauso Sí señor a los danzantes que nos van ahora, ahora sí comenzamos ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se sienta en Perú, sí señor. ¡El aplauso, el aplauso, Perú! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso!